El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En comunión con la Iglesia Universal, celebramos una de las fiestas marianas más antiguas y significativas, la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Jesús resucitó de entre los muertos y subió a la diestra del Padre. Y también María, terminado el curso de su existencia en la tierra, fue elevada al cielo. El pueblo fiel se ha dirigido a la Virgen Santísima como la Madre de Jesús y la ha reconocido como Madre de Dios desde los primeros siglos de la era cristiana. La maternidad divina es un misterio y un acontecimiento histórico. Jesucristo, persona divina, nació de María Virgen. Se trata del misterio más antiguo y primordial en lo que se refiere a la persona y a la misión de María en la historia de la salvación. Dios podía haberse hecho presente de múltiples formas en la historia humana, pero el Padre Eterno dispuso que el Hijo se encarnase en el seno de una mujer por obra del Espíritu Santo. Y esa mujer es María Santísima. El título de Madre de Dios constituye el fundamento de todos los demás títulos con los que María ha sido venerada de generación en generación. Al misterio de la maternidad divina hacen referencia numerosos himnos y oraciones de la tradición cristiana. Ya en el siglo III, los cristianos de Egipto se dirigían a María con una oración que todos conocemos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro. O siempre, Virgen, gloriosa y bendita. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios porque aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y se ha hecho verdaderamente su hijo según la carne, es el hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María corresponderá a la voluntad de Dios con humildad profunda, con entrega generosa. Lo que más caracteriza a su persona y su vida es esta misión concreta que Dios le ha encomendado al enviar a su hijo al mundo para conducir a la humanidad a la plenitud de vida. Como señaló San Pablo VI, el misterio de Cristo está marcado por designio divino de participación humana. Ha querido tener una madre. Ha querido encarnarse mediante el misterio vital de una señora. De la señora bendita entre todas. La liturgia de hoy canta las alabanzas de la Virgen María, coronada de gloria incomparable. El libro del Apocalipsis nos habla de un gran signo que apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. En esta mujer resplandeciente de luz, los padres de la Iglesia han reconocido a María, signo de esperanza para el pueblo cristiano. Ella nos da la fuerza para no desalentarnos ante las dificultades y los problemas cotidianos, para no dejarnos absorber por tantas ocupaciones y preocupaciones, o por el riesgo de acabar pensando que el fin último de la vida se encuentra en este mundo. Ella es también la reina de la paz a la que encomendamos los anhelos de paz de la humanidad en todas las partes del mundo, tan sacudido por la violencia. Hoy recordamos especialmente a nuestros hermanos de Tierra Santa, de Ucrania, de Sudán del Sur y de tantos lugares golpeados por el odio, la violencia y todo tipo de conflictos. Vivimos tiempos extraños en los que se hace presente el mal a través de la guerra, de la injusticia, del descarte de los más débiles, de fuerzas destructivas nuevas y en nuestro occidente rico también a través del desprecio a lo más sagrado, poniendo de manifiesto la pérdida de la memoria y la herencia cristianas. En nuestro continente europeo, debido al avance del laicismo, cuesta cada vez más integrar el mensaje evangélico en la experiencia cotidiana. Crece la dificultad de vivir la fe en Jesús en un contexto social y cultural en que el proyecto cristiano de vida se ve continuamente despreciado y amenazado. En no pocos ambientes es más fácil declararse agnóstico que creyente y a veces se tiene la impresión de que lo lógico es no creer y que la opción creyente requiere una legitimación intelectual y social que no es indiscutible ni puede darse por descontada. No faltan signos de decadencia cultural y espiritual en nuestra Europa cristiana, que a veces parece olvidar sus raíces, pero no se puede construir la ciudad de los hombres prescindiendo de Dios o contra él. Por eso, como hijos de Dios y de María Santísima, nos comprometemos a trabajar para mantener vivos y operantes los cimientos espirituales, las raíces cristianas de nuestra tierra. Dios en el centro, fundamento de la persona y de la sociedad. La dignidad humana y los derechos humanos como valores que preceden a cualquier jurisdicción estatal. El matrimonio y la familia como fundamento de la Iglesia y la sociedad. El respeto por Dios y por todo lo que es sagrado. María Santísima llevó a cabo hasta el final la misión que Dios le había encomendado. Nosotros también tenemos una misión en la vida, en el mundo, en la Iglesia. Y la Virgen de los Reyes nos ayuda a llevar a cabo su cumplimiento con fidelidad. La lectura del libro del Apocalipsis termina diciendo «Ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo». Esta es la clave desde la que interpretamos y vivimos nuestra inserción en la historia, con luces y sombras, con alegrías y tristezas, pero siempre a la luz de la victoria definitiva de Cristo Cordero inmolado y resucitado. Esta victoria del Señor Jesucristo se confirma también en la asunción de su Madre a los cielos. La comunión con el Señor y con María Santísima nos invita al gozo, a la esperanza, a seguir luchando por vivir y transmitir la fe y los valores que hemos recibido. Por eso seguimos haciendo camino con confianza, conscientes de que Cristo resucitado está en medio de nosotros, conscientes de que la Virgen de los Reyes nos lleva de la mano, conscientes de que no peregrinamos solos, sino en la compañía de los hermanos. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos nuestra fiesta patronal, rendidos a las plantas de la Virgen de los Reyes, la Madre que tanto amamos y veneramos, bajo cuyo amparo nos acogemos. Ella es nuestra reina, ella es nuestra Madre. Contemplemos su imagen, ella nos conoce a cada uno, nos entiende, nos escucha, nos espera. Por eso, cuando estemos cansados y agobiados, vengamos aquí, porque ella nos reconfortará. Cuando el sufrimiento y la oscuridad se hagan presentes en el camino, vengamos aquí, porque ella será nuestra luz y guía. Y cuando las cosas vayan bien y estemos alegres, vengamos también aquí, porque ella reforzará más aún el gozo y la esperanza. En este día de fiesta, damos gracias al Señor por el don de nuestra Madre y nos encomendamos a su protección. Virgen de los Reyes, ruega por nosotros. Todos, Virgen de los Reyes, ruega por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!